¿Qué es la prueba física? Tenemos 10 segundos exactos para pasarla y pues logramos siempre pasarla el día de hoy. Y de último combinamos con la tercera prueba que es una prueba que se llama ARIET, que es una prueba de resistencia a la velocidad, en la que tenemos un pique alternado con velocidad hacia adelante y hacia atrás, de frente y un pique lateral. Entonces va uno adelante, uno atrás, uno para adelante, uno para atrás, durante 11 minutos, por así decirlo, y tiene un parámetro de llegar a lo mínimo que es 15,53, que es el nivel que le pide FIFA 1, pero a eso nos preparamos. Bueno, se dice que siempre tiene una una más fuerte que otra. Para mí yo creo que por el tema de estatura, siempre la que es el coda, la velocidad de reacción, es la que siempre me ha costado, pero gracias a Dios ha sido la que menos tiempo hice. Preparar todo lo que tenga que preparar para el viaje, papelería, hay mucha papelería que hay que ajustar, el tema de visado, tengo que tener un, si bien es cierto no necesito visa para entrar a Lituania, pero necesito un permiso que debo sacar para que cuando yo llegue no entre a cuarentena, sino que yo una vez directo vaya a preparación con FIFA al hotel. Entonces ya tengo documentos que tener, documentos que ya tengo, especificar el tema de arraigo, visa, echar check-in en el aeropuerto, verificar mi vuelo, que en Guatemala no haya manifestación ese día, porque ahora estamos en unas fechas importantes con eso, y que pues pueda viajar. La verdad, seguir entrenando, seguir preparándose. Ayer entraron las enmiendas nuevas de FIFA al reglamento nuestro, y pues ya, a imprimir el reglamento y a empezar a estudiar con lo nuevo, para traer una buena preparación antes del Mundial.